Esa es nuestra compañía. Empieza nuestro viaje en el aeropuerto. Estamos en el aeropuerto de Barcelona, comiéndonos un McDonald's. Es nuestra tradición cuando hacemos un viaje así. Ya hemos facturado la maleta que tenemos que facturar, porque la otra no la vamos a facturar. Rezamos porque no me la pierdan. Ya tenemos nuestro check-in hasta llegar a Tanzania. Y nada, no me quiero enredar mucho al principio porque lo guay es el viaje. Os voy a dejar por aquí mi Instagram para que podáis ver todas las fotos del viaje. Y según lo largo que se haga, lo dividiré en uno o en dos vídeos. ¡Hello! ¡Hemos llegado a Doha! ¡Lo abrí como graba! Bueno, ya estamos aquí en Tanzania y vamos a Ceronera. Esta es la avioneta que vamos a coger para... Espérame. Su puta madre, no quepo. ¿Cómo coger esto? Estoy grabando. Estaba explicando algo y te gusta que te llevas. Si, 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 si. Hay quien encuentra estos vídeos y estamos muertos. Los quiero a mi familia. ¡Hola, hola! Ya nos han venido a buscar. Este es nuestro coche. Vamos a estar estos días con este coche, con nuestro guía que es muy majo. De la avioneta ha sido toda una experiencia. Pues ya estamos aquí. Yo soy súper cansada. Llevamos literal 24 horas de entre todo. Y nos pasa todavía una hora para llegar. ¡Galcenas! Y esta es la gran gazelle. Ah, la gran. La misma tribu, pero diferentes especies. ¡Wow! ¡Wow! ¡Son tremendos estos monos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde pelea? ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! Bueno, acabamos de llegar al hotel. Os voy a enseñar. Y nos han recibido con un zumito de sandía. ¡I love it! ¡Cheers! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasa, pasa! ¿Qué tenemos aquí? Voy a haceros un pequeño room tour de la habitación. Bueno, lo que hemos cogido. Empezamos por aquí. Ya tenemos este armario. Para agarrar todas las cositas. Aquí tenemos unos almuerzos buenísimos para ducharnos. ¡Qué moros, por favor! Es que lo estoy viendo a la vez. La luz aquí. Aquí. Aquí la lucha. Con todo. Yo preocupada. Te voy a decir que el champú, necesito conditioner. Aquí hay todo. Vale. Súper bonitos los detalles. Hasta discos desmaquillantes. Dental kit. Rastor kit. Rastor kit. Still water. Para lavarnos los dientes así. Ven, amor. Y hay una mini cocinita. Bueno, mini cocinita. No es como mini. Zona de tés, cafés. Neverita. Y otra botella. Me encantan los botelleros estos. Son buenísimos. Y el vaso. También. Y los posavasos. Y luego pasamos a la super cama. No, no. Te has olvidado una cosa primero. Ah, perdón. Tu super espejo. Para los looks de cada día. Estos son nuestros looks de hoy. Estamos cansadísimos. Estamos en rollo safari. Sí. Pero hemos visto cositas. Pero veremos más. Claro. Aquí tenemos un detalle también. Por si hace mucho sol. O llueve. O llueve. Piensa bien en todo. Y aquí. La super cama. Con las mosquiteras. Brutal. Brutal. Aquí hay una botella. Por si quieres entrar por la mañana. Y decir. Qué maravilloso es mi día. One and one. Aquí tenemos un ventilador. Por si hace calor. Otro espejo aquí. Y luego, Ori, por favor. Open. Sí. La vista panorámica. Y final. Aquí un sofácito. Para descansar. Qué vistas, por favor. Guau. Y nada. Nuestro plan ahora es. Instalarnos. Colocar un poco la ropa. Darnos una ducha. O ir a la piscina. Hemos visto que tienen también spa para masajes. Ahora vamos a ver qué queremos hacer. Y sobre todo, vamos a comer. Que yo tengo muchísima hambre. Hola. Bueno. Nos hemos dormido. Para empezar. Luego nos hemos despertado. Nos hemos duchado. Y estamos organizando nuestras cosas. Nos hemos dormido después de 24 horas. Sin dormir. Ni en una cama. Y yo. Había dormido en todo el vuelo 3 horas. Julia a lo mejor 5. O sea. Durete. Ha sido durete. Así que. Merecida. Una ducha. Estamos con fuerzas. Y ahora vamos a ver el hotel de noche. A dar un paseo. Tienen un puestecito como de masáis. Que hacen artesanía. Como posavasos. Boles. Cajitas. Quiero ir a verlo. Lavando un poquito la cara. Para poner mis cremas. Y un mínimo de maquillaje. Para estar un poco guapa. Pero vaya. Muy poquita. Muy poquita cosa. He traído. Lo que llevo usando todo el verano. Más alguna cosita más. Entonces me pongo el tónico. Y mis productos de este verano. Que son estos dos. De la marca Yepoda. Ya los tengo super super gastados. Porque los he usado todo el verano. Literalmente. Y sobre todo el serum. Y la crema de día. Eso es lo que más estoy utilizando. Lo que me lleve mi maleta de verano. Y lo que le he sacado muchísimo partido. Ahora tengo en Barcelona. El resto de la gama. Que se enseñe en uno de mis vídeos favoritos. Pero no me podía llevar todo. Y he decidido traerme al viaje. Tallas más pequeñitas. Como este de Caudalie. Yepoda. O sea. Brutal. Mi piel. Había amigas de Julia que me decían. Que te has hecho la piel. Y simplemente porque Julia. Cada noche. Me he hecho esto. Le ponía mi rutina. O sea. Brutal. Yo no me cuido casi nunca la piel. Pero. Si te pones esta cosa. Bru. Tal. No te pones. No te pones. No te pones. No te pones. La chica Masai Hola Con sus nuevos pendientes Me he comprado unos pendientes Masai Buenísimos Me he comprado unos pendientes Masai ¿No? Mira el rino Estamos cenando Una sopita Y nos han traído una sopa que está buenísima Yo, como veis, me la he terminado Porque está buenísima Nos han puesto en esta mesita al lado del fuego Estamos como debajo de una carpa Súper chula Y hoy tocaba noche como de barbacoa Grill night Y no sé si lo hemos enseñado Pero el jefe No es el dueño Pero es el jefe del El manager del Estais Españoles Andaluz Y nos hemos hecho amigos suyos Porque claro Nos ha escuchado hablar español Y nos ha saludado Y nos han regalado una pulserita Masai Que nos la ha hecho la chica Hay como un puestecito Como una chica que hace Cosas pues artesanales Tipo pues servilleteros Los posa Posaplatos Bueno Si salva manteles De todo Y yo me he comprado Estos pendientes Que ya has enseñado Y yo podría haber enseñado Tu pulsera Ah vale Se la está ajustando Porque no le iba bien Y nada Hoy el plan es cenar Y irnos a la cama pronto Porque mañana Nos vamos a levantar A las 6 y media Aprox Vamos a hacer un Un safari de mediodía Y vamos a empezar A las 7 y media Entonces vamos a desayunar A las 7 Y a las 7 y media Vamos con el coche Buenos días Bueno como podéis ver Ya estamos En el game driving No sé si me escucháis Muy bien Hemos empezado A las 7 y media Hoy Hemos desayunado En el hotel Súper bien Y ahora estamos En el game driving Buscando Los leones Tenemos que estar Ya cebras Y gacelas Y los ñus Que siempre van Con las cebras Y ahora vamos a buscar A algún león Aquí tengo a Uri Y hace un día Espectacular Soleado Y por la mañana Si que hace un poquito Más de fresco Pero nada Yo con esto Ya voy bien debajo Manga corta Y nos ha dejado El día esto Que no habíamos traído Porque sabíamos Que aquí a lo mejor habría Y ahora vamos a ver Si encontramos Algún animal diferente Aunque ayer ya vimos Bastante cosa Como vais a poder ver Están creciendo Impalas Impalas es lo más común Que son como mini Son como gazelitas ¿No? Luego tenemos esto Ahí no llego Para espantar Para espantar a las moscas Y los mosquitos Lo tienen hecho Con pelo de vaca Uy Ha visto algo ¿Para espantar? ¿Para espantar a las moscas? ¿Para espantar? ¿Para espantar? ¿Para espantar? ¿Para espantar a las moscas? Me pidió Una gazela Cuando una gazela Me pidió Ata ISMIC Ahí está el león. Espera, aquí está el león. Y aquí la empieza a muertar. Hay otro, hay otro. Justo ahí lo está comiendo. Mira, hostias. Dios mío, hostias. Ahí, ahí, ahí está mirando. Si os fijáis, alrededor están todas las hienas esperando para comerse las sobras que han cazado a los leones, que son hermanos. Y están aquí devorando una cacela. Están haciendo la vuelta. Esto es muy fuerte. Estamos aquí, literal, al lado. Están ahí comiendo. Es la cosa más fuerte que he visto en mi vida. My God, me lo hubiera alucinado. My God. Y si se queda, se queda. Hemos podido venir a una zona de picnic en la que se puede bajar del coche porque durante el safari no puedes bajarte. Y estamos aquí. Aquí tienen esto a propósito para tirar toda la basura porque está todo súper limpio, súper controlado. Nadie puede tirar nada. Y lo tienen aquí en una zona a propósito, enjaulada, que luego van vaciando. Luego tienen estas zonas de aquí para si quieres comer. Y está como más controladito. Y aquí ha parado otro coche también porque es como una zona más segura. Aunque bueno, que pueda aparecer cualquier animal en cualquier momento. Y este es nuestro coche. Estamos con los Dolphin. Esa es nuestra compañía. Y aquí viene ahora otro grupo también a mirar. Y hemos visto, bueno, ya habéis visto leones, cebras, bueno, lo de siempre. Pero unos hermanos leones comiendo que ha sido como lo más espectacular que hemos podido ver. Porque estaban comiendo literal una gacela y un ñu. Lo tenían ahí en el suelo y estaban como desayunando. Y ha sido brutal. Y este es nuestro coche, ya os lo he dicho. Y ahora han ido ahí que hay baños. Ya nos tomaremos aquí una bebida. Que así que tenemos en el coche. Porque dentro del coche hay una nevera con bebidas. Que te ponen aguas. Y te ponen todo lo que necesitas. Y nada, este es mi look de hoy. Que me he puesto este look de Zara de chaleco y pantalón. Con una camiseta. Y aunque por la mañana hace más fresco, ahora se está súper bien. ¿Sí? Estamos aquí al lado de los elefantes. Tenemos que hablar flojito porque son súper sensibles al sonido y al olor. ¿Los veis? Están comiendo. Están comiendo. Es alucinante. Uy, 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 uy. Hemos parado a ver una piscina o una charca de hipopótamos. Está reventada de hipopótamos. Ahora os lo voy a enseñar. Huele súper fuerte. Y estamos aquí. Hay algunos cochecitos. Y son bastante agresivos. Tiene otro coche. Ahora hemos visto unos búfalos. Que son también bastante cerquita. Aquí comiendo. Tienen pájaros en la espalda, en la chepa. Y tienen unos cuernos que parecen como mozartas. Hemos parado un momentito al baño y a mirar un poquito la zona. Y estamos como en una zona de turistas. Que hay como baño, unas tiendecitas, zona de picnic, otra basura. Aquí está nuestro coche. Y ahora ya vamos a ir yendo hacia el hotel. Porque se ha acabado. Aquí hay dos leonas. Y hay otra leona. Increíble, hombre. Gracias a todos. Hemos vuelto al hotel a comer ahora. Yo me estaba quedando dormida en el coche de vuelta. La verdad. Y el coche va así. Y mirad que monada. Como ponen los cubiertos. Y esto lo hicieron ayer, ¿eh? Y esto. Es buenísimo. Es buenísimo. Aquí vamos a comer. Con estas vistas. Con los peces. Ah, esto es peces. Espagueti. Sí, esto es rocón. Beef. French fries. O pasta. Espagueti. Gracias. 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 ¿Vas a comer todo eso, gordo? Hola. Bueno, nos hemos estado toda la tarde en la piscina, pero de relax. Y he dejado la cámara en la habitación. Así que no he grabado gran cosa, pero hemos estado tumbados, nos hemos bañado, hemos tomado el sol, hemos leído, hemos dormido. O sea, muy bien, unas dos o tres horitas. Y ahora nos hemos ido a la habitación a darnos una ducha para refrescarnos y cambiarnos de ropa. Y estamos listos para ver la puesta de sol porque hoy tenemos mucha suerte de que no hay nubes porque ayer estaba muy nublada y no la pudimos ver bien. Pero hoy tenemos mucha suerte porque está sin nubes. Así que vamos a ver la puesta de sol, a tomarnos algo ahí en el lodge del hotel, en la zona chill out. Y estas son las vistas de la habitación, no sé si se las enseñé ayer. Aquí está el sunset, estamos esperando. Buenos días, otra vez. Bueno, hoy es el segundo día de safari, nuestro tercer día aquí. Y estamos desayunando, creo que nunca he grabado el desayuno. Pero es súper agradable porque hace bastante fresco y luego durante el día hace como más calor. Hoy he dormido mucho y estoy como muy sobada, la verdad. Pero bueno, hoy el plan es ir a ver la tribu Masai y después hacer un poco más de safari a ver si encontramos... Es el rinoceronte negro que nos falta, el leopardo y luego las jirafas más de cerca porque las hemos visto pero un poco lejos. Estamos aquí al lado de un montón de ñus y cebras. Otro ñus y cebras. Otro ñu para atrás. Otro ñu para atrás. A ver aquí. Tienen las patas súper finitas porque caminan tanto, 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 tanto que tienen que tenerlas fuertes porque van siempre de un lugar a otro, los ñus. Tienen la gana de odios, ¡Todos niños que han ido a ayudar a hacer un Elizpara, y se ha debido de tres pienses son un lugar a miles. ¡Tienen repartirlo! Chico de las vidas. Comprar la hiena. Las violas. Te ven ante la puerta . Es muy divertido. Tenemos una jirafa macho comiendo. Está aquí al ladito del coche y allí hay otra más lejos. Es la vez que más cerca la hemos visto. ¡Halo! Hemos parado un momentito aquí, en esta entrada de aquí que había baño para parar un segundito. Y ahora vamos a seguir porque tenemos un buen rato. Y aquí tenemos aquí la entrada del Serengeti National Park, una de ellas. Hemos llegado al Maasai Village. Maasai Village. Maasai Village. ¡Yambo, yambo! ¡Mira los collares que nos han puesto! ¡Halo, yambo, yambo! Bueno, vamos a que nos expliquen todo. Nos está explicando todo sobre sus casas, cómo las construyen con caca de vaca, palo, saliva. Y también ellos no comen pollo ni huevos ni huevos ni nada, solamente comen de la vaca y de cosas que salen de la tierra. O eso he entendido yo. Y aquí tienen como para luego cosas para los turistas, lo tienen todo súper preparado. Bueno, como habéis visto, hemos ido a ver los Maasai. Buena experiencia, la verdad es que viven tal como nos pintan, en plan, sin nada, recursos naturales 100% y nómadas, se van moviendo por todo el país. Y la verdad es que ha sido muy guay, muy divertidos, muy enérgicos algunos. Y muy alegres, muy alegres, hemos hecho fotos, hemos comprado cosas, hemos bailado con ellos, nos han enseñado a hacer fuego, cómo cocinan, y la verdad es que hablan muchos, solo hablan su idioma, no inglés, menos dos o tres de la tribu. Ha sido un poco complicado ese tema, pero bueno, ha sido divertido. Sí. Great experience. Super great. And ahora nos están preparando aquí un picnic, estamos en una zona preparada para eso. La picnic aposta, con baños y así, vamos a comer aquí. Sí. A ver, Ori, explícanos el menú. El menú de hoy consiste en pasta. Pasta con vegetales. Con vegetales. Luego tenemos dry chicken. Ellos dicen que se llama dry chicken. Es como un pollo asado. Sí. Con especies y tal. ¿Verduras? Si tenemos más hambre, tenemos aquí. Luego que tenemos diferentes verduras, como... Al vapor, con especies. Zanahoria, calabacín, etc. Luego nos han puesto unos sándwiches. Que no los comeremos. No, for later. Ham and cheese, this is for me. Y luego aquí postre. Bebidas y todo, ¿veis? Platos normales, cubiertos normales... No plástico. No plástico. Estamos en la piscina de hipopótamos. Madre mía. Mira. Qué bien, tío. Qué bien. Qué bien. No plástico. 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 buenos días bueno estoy yendo al desayuno hoy es nuestro último día en serengeti park o sea en el parque nacional del serengeti es nuestro último día aquí porque hoy nos vamos a zanzibar vamos a ir a pasar unos días de relax hacer actividades acuáticas y todo el rollo y creo que va a ser alucinante así que hoy nos hemos levantado un poquito más tarde son las 7 38 porque hoy salimos a las ocho y media porque vamos directos al aeropuerto que tenemos una hora en coche y en realidad no es tanto pero como durante el camino vas viendo animales te vas parando pues siempre calculan como un poco más muchas meses preguntando sobre vacunas y cosas así y no no hace falta vacunarse para estar aquí lo que sí que es muy recomendable no obligatorio es tomarse las pastillas de la malaria porque lo de la malaria no es vacuna sino que son pastillas que debes tomarte durante 30 días hemos llegado sanos y salvos al aeropuerto de arusha y desde aquí vamos a coger otro avión a zanzibar y el avión que hemos cogido ahora era súper pequeño bastante claustrofóbico como el que cogimos el primer día para llegar a serengeti y era muy muy pequeño ese es el tipo de avión que nos ha traído tipo así pequeñito pequeñito y ahora vamos a ir a zanzibar con un pelín más grande que es el que está ahí detrás y nada y como siempre para viajar tenemos que llevar los sombreros puestos para que no se nos deformen entonces le pongo siempre a uno y a mi otro y y y y y y y y